Todo sobre la raza Terrier americano sin pelo Se ha convertido en toda una tendencia en muchas partes del mundo, en especial en Estados Unidos. ¡Sí! Hoy estaremos hablando del Terrier americano sin pelo. Antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. ¡Comencemos! El Terrier americano sin pelo es una raza relativamente nueva que se ha ido apoderando de los hogares de muchas personas del mundo. Y como podemos suponer sus orígenes son recientes. Todo comienza en el año 1972, cuando unos criadores caninos encontraron en una camada de Rat Terriers un cachorro sin pelo. Este era una hembra que fue nombrada Josephine. Luego de nueve camadas, esta perra trajo al mundo a dos cachorros con la misma particularidad de ella, sin un rastro de pelo. Uno de los cachorros era macho y el otro hembra, los cuales se convirtieron en el futuro American Harrier Terrier. Principales características de los Terrier americanos sin pelo. Son perros mucho más pequeños que sus antecesores, los Rat Terrier, llegando a medir entre 30 y 40 centímetros hasta la cruz. Tiene un peso que oscila entre los 5 y 7 kilogramos. Su apariencia es robusta, con un cuello musculoso y patas fuertes. Por lo general suelen ser de color marrón oscuro o ámbar, pero también se han visto ejemplares de color azul o gris. Su carácter o personalidad Al igual que los demás Terrier, este es un perro inteligente, activo y le encanta jugar. Esta es la raza más cariñosa de los Terriers y adora el compartir su tiempo con los más pequeños de la casa. Su aspecto físico le da muy buenas habilidades como perro guardián. Al ser muy activo se va a pasar la mayor parte del día jugando, colocando a prueba su habilidad y fuerza. También puede que haga una que otra excavación en tu jardín. Cuidados del Terrier americano sin pelo Estos amiguitos lampiños pueden llegar a nacer con una fina capa de pelo que pierden a los 3 meses de edad. Aunque se han visto algunas variaciones poco frecuentes que tienen pelaje de color gris, negro o marrón. Este pelaje es irregular, lo que quiere decir que no nos podemos o debemos preocupar por su pelaje. Pero si por su piel, ya que este no posee protección de pelo para prevenir los daños que pueden causar los rayos ultravioleta. Es por esto que se recomienda tener a la mano un protector solar y uno que otro antiséptico para proteger las heridas causadas por arañazos de infecciones. Recordemos que este es un perro atlético y fuerte, por lo que la cantidad de ejercicio que amerita es alta. Un paseo diario es una buena opción para que libere gran cantidad de esta energía. Al perro le encanta excavar, así que lo mejor es que dispongamos de un jardín donde pueda jugar y hacer lo que le place. Esta raza no suele tener afecciones que afecten gravemente su esperanza de vida. Los problemas frecuentes que llegan a los consultorios caninos son relacionados con la piel y surgen del descuido o de los amos que no cuidan de la piel del animal de manera correcta. Su esperanza de vida es de nada más y nada menos que de 14 a 16 años. Interesante, ¿no lo crees? ¿Qué opinas de este animal? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de irte me gustaría pedirte que por favor me regalaras un buen like, te suscribirás al canal y activarás la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido acá a tu canal. ¡Recoqueo! ¡Hasta una futura ocasión! ¡Gracias! 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 Gracias.